Con un doble vasolín vamos tomando un gallo forjado En el espacio estoy viajando, tranquilito me verán En los problemas no me gusta andar En un carro del año por las calles tomando Con morras por un lado y el humito inhalando Así es como me gusta andar La vida se hizo para disfrutar Y pa' vacacionar De vez en cuando a las vegas me ven llegar México es mi tierra natal Es mi bandera no se les vaya a olvidar No diré mi nombre más bien me apego Tomaré mucho gusto Santa Clara Aradeco Con el pechugas a un lado Que sabe bien que ya es como un hermano Siempre cargo dos plumas por donde yo ando Una es pa' los tratos y la otra es pa' el relajo Soy un joven empresario Mis metas con el tiempo voy logrando Y para poder llegar Hay que chingarle las cosas no se te dan No hay pa' qué hablar de más Si al fin del día vamos pa'l mismo lugar issements Subtitulado por Jnkoil